La muerte y yo hice un postrato, ni me busca ni me escondo Pero me dijo muy seria, que yo me cuidara solo Que en el negocio que ando, es duro y muy peligroso Santita a ti te venero, y sabes que te respeto Cuida mucho a mi familia, a mis hijos y a mi viejo También para mis amigos, yo les doy este consejo Cuando estén en un apuro, no duden en invocarle Porque mi santita muerte, de verdad que va a ayudarles Y yo se los aseguro, les saldrán muy bien sus cales Con puro whisky del 12, ya nos hemos puesto pedos Y entre pláticas quedamos, ella me dice los dedos Y esta bola de soplones, se irán derecho al infierno Y ahí le va un saludo, para Adriana Romero Estrada Pa' que vean que en Nayarit, las mujeres también pueden Le dije no te preocupes, yo te prendo tus velitas Y si me mira en aprietos, écheme usted una manita Llevo un ramo de flores, y una buena botellita Por eso yo a usted le rezo, porque me ha ayudado mucho Nunca me ha dejado abajo, en los caminos tan duros Yo te adoro mi flaquita, mi cariño es blanco y puro Con puro whisky del 12, ya nos hemos puesto pedos Y entre pláticas quedamos, ella me dice los dedos Y esta bola de soplones, se irán derecho al infierno Mi flaquita consentida, pa' ti te encargo mi suerte Yo sé que tú eres derecha, seré fiel hasta la muerte Voy a gozar de la vida, hasta el día que yo te encuentre